Señoras continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 Niosotis Grullón es nuestra cuenta recuerden suscribirse miren el reconocimiento de ayer a Don Pepín Corripio por parte del Senado de la República y que estaban ahí presentes todas esas personalidades que lo acompañaron sus hijos, sus familiares, su esposa y ver detenidamente todo el que estuvo ahí escuchando sin desperdicio alguno cada una de las palabras y las referencias a los cuales las cuales expresó Don Pepín que uno siente mucho orgullo de escuchar un hombre que ya a esa edad es una muestra de lo que es actuar y trabajar con seriedad dentro del marco de las buenas costumbres usted nunca ha escuchado a Don Pepín decir absolutamente nada descompuesto usted nunca ha escuchado de parte de Don Pepín decir que le ha faltado el respeto a nadie de sus empleados de las diversas empresas que tiene y donde todo el mundo le profesa a Don Pepín mucho pero mucho cariño y mucho respeto escuchar a Don Pepín es escuchar palabras con sabiduría con entrega con lo que es la dedicación al trabajo porque ese hombre ha luchado por muchos años para levantar un emporio el primero que llega a las empresas de Don Pepín es él que cualquiera diría y a qué hora llega el jefe a las 10 de la mañana a las 11 de la mañana Don Pepín no Don Pepín de madrugada siempre ha estado en sus empresas a veces uno imagina que ese tipo de gente que tiene esas normas que pasa en el momento que ya no puede hacerlo uno sabe que cuando llega ese momento ya no es lo mismo porque las limitantes de la vida te lo permite hacer hasta un momento determinado llega un momento determinado y ya los mismos años no te permiten hacer lo que te apasiona porque lo que uno ha podido ver de Don Pepín es la pasión pero por el trabajo y uno ve las cosas tan diferentes cuando uno ve una figura como Don Pepín tan respetuosa y que por todos lados lo que te da hay mucho respeto y consideración de parte de todos nosotros los dominicanos que lo hemos acogido desde el primer momento y uno dice mira mira como son las cosas de la vida la diferencia en lo que es un hombre trabajar toda su vida y gente ahora queriéndole vender a la República Dominicana y al mundo de que no de que esos ejemplos ya no tienen que existir porque esas son cosas del pasado caso error porque eso es mentira nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que esos referentes de que tú tenías que durar una vida completa de trabajo y de lucha sobre la base de ahora de vender de que el dinero se consigue fácil porque Don Pepín es un ejemplo de que el dinero no se consigue fácil sino que él ha tenido que luchar toda su vida hasta la edad que usted lo está mirando ahí en la pantalla donde un Senado de la República el Senado de la República encabezado por Don Eduardo Estrella le hace un reconocimiento con todas las autoridades dominicanas presentes eso no se logra si usted se hace rico de la noche a la mañana eso se logra con una trayectoria de trabajo y de entrega y de enseñanza a todos y cada uno de los miembros de una familia de decirle es con el trabajo que se logra por eso uno ve como es la diferencia de un hombre que lo ha entregado todo en cuanto al trabajo se refiere en cuanto a la formación familiar en cuanto a enseñarle a sus hijos como es que debe conseguirse el dinero usted nunca ha escuchado un escándalo en medio de una de esa familia nunca yo nunca lo he escuchado nunca lo he escuchado entonces eso se logra cuando cada uno de los miembros de la familia entiende que es sobre la base del trabajo que se consigue el dinero sobre la base de esa unión familiar mire quien está ahí al lado de don Pepín su esposa ahí no ha habido distorsión en cuanto a lo que tiene que ver con un hombre que maneja recursos y maneja dinero a quien tiene al lado a una gran mujer ese no ha desvirtuado lo que es el concepto familiar entonces eso que se que se le ha querido vender a la gente ahora de que los tiempos cambiaron no se deje meter ese cuento que eso no es así no se deje meter ese cuento que la entrega la entrega el reconocimiento en un momento determinado a ese trabajo que usted realiza es que llega por si solo es que yo siempre le he dicho a la gente es el trabajo de usted que habla por usted mismo usted no tiene que llegar a ningún lugar a decir yo soy esto o cual cosa es que usted no necesita presentarse el ser humano no necesita presentarse en la vida llegando con un currículum debajo del brazo es que usted le dice yo vine a ocupar ese puesto y ese puesto yo vine si usted quiere usted me prueba déme una semana y pruébeme en esa semana y con esa semana usted se va a dar cuenta si yo califico o no y usted me prueba esa semana lo que habla por el ser humano es su trabajo hay muchísima gente que quiere en la vida premios sobre la base de hacer un trabajo un trabajo medalaganariamente sin ningún tipo de lo que tiene que ver con entrega al trabajo entonces el sello del ser humano cual es el sello del ser humano es su propio trabajo yo puedo llegar a cualquier lugar de este país y yo no tengo que presentarme y decir no que yo esto que yo lo otro mi trabajo habla por mi yo no tengo que presentarlo el trabajo del ser humano lo que significa usted como ente ante una sociedad habla por si solo usted no tiene que llegar a ningún lugar a hablar cuando usted llega a un lugar fíjese que hay mucha gente que llega a los lugares y dicen quien me busca ahí está fulano de tal ay 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 dile que entre ese es un príncipe ese es una estrella porque la gente se expresa de esa manera porque usted tiene un sello de su trabajo que usted no tiene que abrir la boca porque ese sello lo identifica y lo sigue a donde quiera que usted se mueva o que alguien escuche su nombre entonces don pepín es un referente de eso que don pepín no ha necesitado llegar a un sitio y que le abran la puerta porque él es un hombre poderoso y rico no a él le abren la puerta porque escuchar a don pepín escucharlo a don pepín es una joya a mi me hubiera gustado escuchar el discurso completo lo tengo ahí pero por cuestiones de tiempo no puedo hacerlo cada cosa de lo que él dice fíjense que cuando inicia dice que en muchos puntos hay gente que te alaba y te dice cosas y que en un momento determinado él escuchó las alabanzas a alguien en un momento determinado y que después la persona había escuchado tantos de alabarlo y decirlo lo bueno y lo importante y lo significativo que era que la persona solamente se paró y dio las gracias esos son los mensajitos cortos de don pepín pero que te dejan mucho que te dejan mucho yo escuché hace un tiempo que don pepín llegó a una de sus empresas en un momento determinado y el guardián no lo reconoció y cuando él iba a entrar el guardián le dijo no, no, no no puede entrar y don pepín se fue y después todo el mundo se enteró que don pepín estuvo pero que no pudo entrar porque el guachimán no se lo permitió el seguridad tú eres loco ese es don pepín el dueño de todo y de entonces después don pepín llamó a la persona y lo felicitó le dijo estuvo bien hecho porque y si no hubiera sido yo eso se llama inteligencia emocional inteligencia emocional porque la palabra sería si no fuera yo ese es lo que tiene que hacer el vigilante es decir en el caso de él no lo reconoció si lo hubiese reconocido lo deja entrar inmediatamente y se le quita del frente pero que bueno que actuó de esa manera porque así dice que él está haciendo su trabajo y que hizo don pepín llamarlo luego y decirle cumplió con su deber yo lo felicito yo lo felicito entonces nosotros tenemos que aprender que ese es el referente de tantas cosas que nosotros estamos viviendo en la actualidad en la república dominicana de gente que todavía no ha entendido que no se puede llevar de lo que está escuchando por ahí por gente que tiene la cabeza vacía de que los tiempos cambiaron eso es mentira el que le diga a usted de que mira que los tiempos cambiaron y que si usted se escucha un buen merengue eso no existe ya porque el merengue está en decadencia y que usted tiene que escuchar un tigre negociándote todas las malas palabras en un tema que ellos consideran musical y de música y de arte no tiene nada no tiene nada porque nada que no se pueda decir libremente y que haya que ponerle un pito es saludable si yo digo aquí ahora mismo diez malas palabras de las que dicen esos temas musicales por ahí de lo que se consideran altita porque ellos dicen altita aquí hay que ponerle un pito y si yo le digo al director mañana vamos a repetir ese corte el director tiene que ponerle a cada mala palabra un pito entonces eso no es saludable entonces yo no puedo vender de que los tiempos cambiaron no porque si los tiempos hubiese cambiado el director no tiene que ponerle un pito lo deja libremente después cualquier plataforma que yo necesito subirlo no se puede subir porque lo tumban entonces a quien le creo estoy errada con mi conocimiento ah entonces porque le ponen pito porque si los tiempos cambiaron eso hay que dejarlo así no hay que ponerle pito porque hay que ponerle pito y ellos mismos dicen póngale un pito porque porque es mentira eso es lo que te vende los cacarones que tienen la cabeza vacía y te venden eso y te dicen eso es lo que tú tienes que consumir mentira eso es mentira eso es mentira porque yo conozco varios hombres triunfadores ahí yo le puse el ejemplo de don pepín y conozco uno que físicamente no está y y un hombre que que cuando partió dejó una familia realmente sin ningún tipo de manchas en ningún orden que es a don Mario la mandal que físicamente no está con nosotros pero siempre estará en nuestra memoria porque es un hombre que dio ejemplo de lucha a temprana edad de perseverancia de entrega sobre la base del trabajo entonces eso tiene que ser los referentes de nosotros de lo que queremos en algún momento determinado ver si nos aproximamos aunque sea a a a a 10 mil kilómetros pero ese tiene que ser referente el referente no puede ser una tipa hablando de hablándote de mala palabra y diciéndote yo soy la influencer no la influencer son esos cuando tú hablas de don Mario Lama cuando habla de don Pepín Corripio esos son los referentes porque no te hablan ellos en esos sitios no te hablan de esos referentes ¿por qué? porque no les interesa porque eso no es lo que se le quiere brindar a la sociedad eso no es lo que se le quiere brindar a la sociedad entonces ¿por qué hay que permitir eso? ¿por qué hay que permitir eso? eso no se puede permitir en ningún sentido todo lo que no es correcto no se puede multiplicar entonces esos son referentes de lucha de trabajo de entrega que cuando se van no se olvidan esos nombres ahora aquí hay muchísima gente que cuando se desaparezca uno va a decir gracias Señor por llevártelo porque son referentes de todo lo que es multiplicar lo más lo más desechable de una sociedad porque cuando tú aprovechas algo que te ha dado Dios en las manos porque Dios no se equivoca con las cosas Dios te pone en un momento determinado de tu vida cosas para tú lucírtelas y hay gente que dicen las oportunidades son calvas y hay que aprovecharla hay momentos en que Dios te pone en las manos cosas con las que tú puedes triunfar y lucírtela y tú haces así y se te va de la mano y tú dices pero yo lo tuve en un momento determinado en mis manos yo tuve el control de todo en un momento determinado y por qué se me fue porque en vez de sostenerlo lo que hiciste que pusiste la mano de esa manera y qué hizo se cae si yo agarro esto y lo pongo ahí y yo volteo mi mano inmediatamente cae inmediatamente cae eso no hay que ir a Harvard ni hay que ir a la NASA lo que usted tiene que tiene valor debe tener la mano para sostenerlo pero la mano de esa manera para usted poderlo sostener y que esté ahí de manera permanente porque si yo hago así cae inmediatamente entonces comenzar a recogerlo de nuevo es difícil porque las oportunidades son calvas y no se repiten eso dice te llegó eso aprovechalo al máximo aprovecha eso al máximo porque está ahora pero puede no estar ahorita esos referentes que andan por ahí mentira eso en tu mente que está y tú dices pero mira pero fulano triunfó a corto plazo eso no son triunfos que se sostienen en el tiempo si fuera así fuera un éxito porque todo el mundo buscara para poderse desarrollar de esa manera porque dijera y que yo estoy esperando pues tú eres loco pero me he pasado la vida entera esperando el momento nadie hiciera eso seríamos estúpidos esperarlo es que vender que el triunfo es a corto plazo no eso no es verdad no es verdad no hay triunfos a corto plazo si no pregúntenle a don Pepín Corripio y a don Mario Andal Mario La Mandal uno que está todavía físicamente con nosotros y otro que no está y son referentes los dos y uno aunque no está miren como estamos haciendo referencia de su entrega de su servicio de lo que dejó impregnado en su familia de que de que es el trabajo que debe imperar porque si fueran otros se quedarán en sus casas y no fueran porque tienen su vida resuelta y son los primeros que están al frente de los negocios dando la cara innovando y cambiando cosas y no se quedarán en su casa porque tienen la nevera con lo que es resolver su vida en todo el sentido de la palabra mientras tanto tú ves muchísima gente que no tiene un peso y tú lo llamas a esta hora y dices y tú me estás llamando a esta hora a mi usote pues yo estoy acostado tú eres loca llámame a las 12 no tienen un peso en el bolsillo un peso un peso no lo tienen en el bolsillo y son los que están pegados el día entero de un celular mirando una referencia de que de lo que es enriquecerse sobre la base de lo fácil que yo me quiero comprar tal cosa pero yo me lo voy a conseguir porque yo le voy a quitar 500 a fulano le voy a quitar 1000 a este le voy a quitar 700 a este y le voy a quitar 200 a este y en tu vida cuando te pasen los años y tú te pongas viejo de donde tú vas a vivir cuando tú no has hecho las bases de sostenerte en el tiempo tú vas a tener todo ese tiempo los 500 pesos los 700 y los 200 oye pero tú estás pensando tus pensamientos son a corto plazo porque debería ser pensamientos a largo plazo para saber qué voy a hacer mañana de dónde me voy a sostener tiene que ser sobre la base de aprovechar el tiempo de lo que estás viviendo porque un tipo boceándote mala palabra en un tema musical y que se haya pegado sobre la base eso no quiere decir que ese es un referente no eso es algo del momento referente es Johnny Ventura que ya no está físicamente y no nos callamos mundialmente y después que Johnny no está cállese en el extranjero en el plano internacional con su nombre avenidas reconocimientos tú vas a Colombia y Johnny no está y su música está sonando ahora mismo en Colombia y te mueve a cualquier otra parte de la industria de la música y tú escuchas los temas de Don Johnny Ventura y ahora que nosotros estamos en Navidad porque ya ya la Navidad comenzó aunque usted crea dije no que falta no ya la Navidad comenzó tú vas a prender la radio y tú vas a escuchar todos esos temas de Navidad tú lo vas a escuchar tú lo vas a escuchar normal entonces lo bueno queda olvídate de eso que lo bueno es bueno si no cómprate un par de zapatos de mil pesos y yo me voy a comprar uno de siete mil pesos y vamos a ver cuál va a durar más de los dos si es que tú diste mil o es que yo de siete mil pesos seis mil pesos por él y después tú me vas a decir usted tiene los zapatos míos otros y todavía si yo lo tengo es que lo bueno es bueno déjese de eso lo bueno es bueno a veces yo veo gente con un clóset lleno de zapatos no tienen nada porque no sirven pues tú te compras dos que sean buenos y te duran la vida entera después tú te cansas de ellos y tú tienes que regalarlo y tú tienes dos y tú dices yo tengo dos pares de zapatos pero son dos pares de zapatos entonces la gente le gusta abultar los espacios mucho pero con cosas que no sirven que no tienen calidad entonces compre dos y sean dos que usted ya cuando se canse de ellos usted salga de eso entonces en la vida hay que ver las cosas es por resultados y yo le pregunto al que me está mirando ¿cuáles son los resultados tuyos? vamos a ver vamos a ensayar un chin los resultados de usted que me está mirando a esta hora ¿cuáles son? ¿qué usted hizo durante este año que le sirvió de referente para usted decir guise? se ha sentado usted a evaluarlo por eso yo siempre le he dicho y no me voy a cansar de decirlo el que a esta altura de juego me está diciendo a mí que yo voy a ser no será peteaño porque lo que usted no hizo ya no haga esfuerzo porque era el se esmeral no haga esfuerzo porque ya usted se frió frito y con aceite del negro del que venden en la fritura que ese aceite el que se comió uno frito con eso sabe que a corto plazo al hospital va entonces nosotros en este país tenemos que tener claro los que son los referentes y no dejarnos convencer ni allantar sobre la base de que mira y que espérate y que aquel es referente para nosotros porque usted ni honguito es referente ni Tokicha es referente ni Mami Jordan es referente ni un grupo de tígueres que andan por ahí que han conseguido cuarto a corto plazo son referentes ellos le digo como se consigue cuarto aquí en este país esas son muestras esos que yo les estoy mencionando de lo que es conseguir dinero a corto plazo pero sin dejarle nada en la mente a ningún joven a ningún joven a ningún joven porque tú le preguntas a cualquier muchacho te gusta la música de eso si me encanta y que te deja de pregúntale nada más esa parte y te gusta si me fascinan y que te deja de enseñanza no vas a encontrar un solo que te pueda dar una respuesta satisfactoria porque ahí no hay enseñanza ahora yo le pregunto a cualquiera te voy a poner ese discurso de don Pepín Corripio te voy a poner ese discurso de don Pepín y tú me vas a decir a mí yo te lo digo te lo voy a poner completo yo te lo digo completo y al final tú me vas a decir que tú que tú que tú que tú aprendiste y yo te juro a ti que te va a quedar algo de las enseñanzas que dejó por ejemplo don Mario Lama don Mario Lama a mí a mí que lo conocí de cerca me enseñó don Mario Lama me enseñó lo que es la entrega lo que es el trabajo lo que es trabajar y trabajar hasta que te duela lo que es esa sonrisa que usted le ve ahí en esa fotografía a don Mario Lama es un referente de lo que es andar por la vida brindando paz yo nunca vi en el rostro de don Mario cuando entraba por esa puerta que no fuera un hombre con mucha entrega un hombre con entrega con entrega siempre vigilante de todas y cada una de las cosas que estaban pasando con estos canales nunca pasó nada en estos canales a las 3 de la mañana a las 2 de la mañana que don Mario Lama no me llamara y me dijera mi oso pero pasó tal cosa pasó esto pasó aquello que quiere decir un señor vigilante de cada una de las cosas que pasaban en sus empresas eso se llama ejemplo de vida tú me vas a decir a mí que estos chimichurri que andan por ahí son ejemplos de perseverancia y de vida y que el día que no estén lo vamos a estar recordando como recordamos nosotros a don Mario Lamandal déjate de eso mire déjense de eso déjense de eso que eso no es así se lo dice mi oso y grullón la del 16 esos son los referentes que nosotros tenemos que continuar referentes como don Mario Lamandal referentes como don Pepín Corripio métanse eso en la cabeza